mi Biblia y yo. Es muy importante estar expuestos a la palabra de Dios cada día. Y en primera de Samuel, el capítulo uno. Ellos dicen que hubo un varón que se llamaba Elcana, un israelita, ¿No? Era de la tribu de Efraín. Y tenía dos mujeres. O sea, estaba bajo poligamia. Entonces vemos que el matrimonio no era perfecto de Ana. Ya que su esposo tenía otra mujer. Pero veamos el contexto. Y aún así, en esa situación que no era y no es la voluntad de Dios, la poligamia, este, vamos a ver cómo Dios se va a glorificar aún en medio de esa condición. Y dice que Elcana tenía dos mujeres. Ana, que es el motivo de esta reflexión, y Penina. Dice que Penina tenía hijos, mas Ana no tenía hijos. O sea, era estéril. Y dice en el verso tres que todos los años aquel varón subía a su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Dios. Qué bueno. Veamos cosas buenas de esta familia, de este matrimonio. Tenían la costumbre, el hábito de congregarse. Dice que cada año que aquel varón subía para adorar y ofrendar a Dios y ofrecer sacrificios a Dios. Eso es muy importante en un matrimonio. Si usted quiere lograr hijos, hijas, campeones para Dios, usted tiene que tener el hábito como padre, madre, de congregarse, de subir, adorar. Dale el ejemplo. Adorar y ofrecerá. Será un corazón agradecido para con Dios. Y dice que donde estaban dos hijos de Eli y Ovni. De Eli, ¿no? Del sacerdote Eli, Ovni y Fines. Vamos a ver también que estos sacerdotes eran impíos. Es como decir, eran pastores que estaban en en debacle, en caída, en apostasía. Como vemos hoy día muchos, pero ya eso lo dejaremos para el final. En el verso cuatro dice cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, le daba a cada una, ¿no? A su esposa, a sus hijos, por un lado, etcétera. Su parte, Dios, algo. Muy importante que el papá, la mamá, también puedan enseñar a los hijos a que den, a que apoyen, a que sean generosos. Darivosos. El verso cinco. Pero a Ana le daba una parte escogida. ¿Por qué? Dice, porque la amaba a Ana. La necesidad número uno de toda mujer, ¿no? En el matrimonio y también de una mujer, es que la ame. Y es lo que busca, es su necesidad primordial de toda dama, es la necesidad de ser amada. Y vemos que aquí el cana sí suplía esa necesidad, ¿no? Aparte que se congregaba, era temeroso de Dios por un lado, pero tenía, como decir, otra esposa que vamos a ver cuál es el objeto. Es obvio entender de que él tuvo otra mujer porque Ana no le podía dar hijos y él quería tener hijos. Entonces, de una manera buscó otra. Pero estamos viendo que él amaba a Ana. ¿No? Por lo que él hacía, no solamente de palabras, sino dice que le daba a ella una parte escogida, una parte especial, porque la amaba. Eso es vital para una gran mujer. Y dice que la rival de Ana, Penina, la irritaba, la hacía enojar, la molestaba. Y también la hacía poner triste. Y el verso 7 dice, así cada año la irritaba. O sea, seguía. Era algo constante esta condición de malestar entre ambas mujeres. Y es lo que vemos hoy día, ¿no? Muchos matrimonios, a veces la esposa está molesta con el esposo. Justamente ¿por qué? Porque hay indicios de que él pueda tener una querida, un amante, etcétera, etcétera. Y eso causa dolor, tristeza, enojo en la esposa. Yo el canal le dice a su marido, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Entonces, este esposo trataba, no solamente cumplía con su deber, sino era, era constante en su aprecio, en su amor por Ana. Porque él notaba que ella estaba triste, que no comía, estaba deprimida, o estaba enojada, o a veces llorando. Y él le dice, pero aquí estoy yo. O sea, tú me tienes a la hora que tú quieras. Estoy contigo, para apoyarte, para acompañarte, para estar contigo. Y Ana más o menos entiende ese cariño, ese aprecio, que eso le va a resultar para que ella pueda ser una gran mujer, una gran madre. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en silo, y mientras al sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto a un pilar del templo de Jehová. Entonces, ella se levanta y va a adorar al templo, ¿no? Va al lugar para, para alabar y glorificar a Dios. Pensemos un ratito aquí. Hay una cualidad del esposo que debería tener cada marido, ¿no? Esa cualidad de la empatía que ella observaba, trataba de sentir lo que siente Ana, lo que sentía su esposa, lo que estaba viviendo, su tristeza, su depresión, su desesperación, su enojo. Y y esa empatía llevó a ayudarla mucho Ana. Y es muy importante para que los esposos que me están escuchando también puedan cultivar esta cualidad de la empatía. Sigamos. Y ella, verso 10, con amargura del alma, ya oró a Jehová y lloró abundantemente, por lo que ella diría, por su esterilidad, porque no tenía esa capacidad para tener hijos en ese momento. Y lloró abundantemente, se puso a orar, a suplicar la oración. Aquí podemos aprender para muchas madres que están desesperadas por sus hijos o por su situación, por su matrimonio. Hermana, lo primero que tiene que hacer usted antes de hablar con otras personas, póngase a orar, derrame su corazón a solas con Dios. Y luego dice en el verso 11, que hizo voto, diciendo Jehová de los ejércitos, y a ver, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que le dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti, a Jehová, a Yahvé, todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Se hizo un convenio, una promesa, y aún siendo mujer, porque en el contexto, por ejemplo, en el que nosotros vivimos, acá en Perú, en Latinoamérica, especialmente en Arequipa, siempre uno ha escuchado, ¿no? Dice, no, tiene que ser palabra de hombre, palabra de mujer, no vale. No, pero acá estamos viendo que una dama, una esposa, para Dios sí le toma en cuenta su promesa. Entonces, estamos viendo que Ana, este, hacía promesas, daba su palabra, o sea, tenía carácter, tenía integridad, lo que vamos a ver después, si es que ella cumple o no cumple su promesa, porque una cosa es prometer, yo lo voy a hacer, yo voy a hacer, yo empiezo, termino, etcétera, etcétera, pero del dicho al hecho, hay mucho trecho, pero vamos a ver que esta esposa, esta madre, va a cumplir lo que promete, y especialmente si es para con Dios. Se va poniendo interesante. Y en, sigamos adelante, en 1 Samuel, capítulo 1, dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, el sacerdote Elí, ¿no? Ahí en el templo la estaba observando, y él tiene una mala apreciación, un mal concepto, va a juzgar a priori, y va a juzgar mal. Dice el verso 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía los labios, y el sacerdote Elí pensó, y pensó mal, pensó que ella estaba borracha. Entonces, le llamó la atención, y le dice que, que salga de ahí, que tome, que salga, y que, que hace acá, en la iglesia borracha. En el verso 15, Ana, con todo respeto, ahí vemos su educación, su cualidad de mujer. No era alguien que le dice al pastor, le grita, la fe, no, solamente ella tranquila, y le responde diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he tomado ni vino ni sidra, sino que he derramado mi corazón delante de Yahvé, de Jehová. No tengas a tu sierva como una mujer pecadora, como una mujer mundana, sino que por la multitud de mis congojas, de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Entonces, Elí, mostramos que no se disculpa, ni pide perdón, nada, como muchos colegas míos, ¿no? Entonces, él dice, no, yo acá, y él responde y dice, yo, bueno, ve en paz. Y le dice, ve en paz, y el Dios de Israel, te otorgue la petición que le has hecho. Y ella le dice, halle tu sierva gracia. O sea, Ana, que significa gracia, le está pidiendo que Dios le dé más gracia y le va a dar. Por eso que nosotros tenemos que siempre estar en la gracia de Dios y querer más gracia de Dios. Dice, delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, se fue a su casa, y luego, ¿qué hace? No siguió llorando, ya no comiendo, o deprimida. Si no dice, caminó, comió, y ya no estuvo más triste. Como que fue delante de Dios y descargó. No, le entregó a Dios todas sus preocupaciones, sus afanes. Es lo que va a decir filipenses. Cuatro, seis, por nada, estéis afanados, preocupados, ansiosos. Si no, presenten a Dios todas sus peticiones, ruegos, delante de él. No, todas las oraciones tenemos que presentarle a Dios y descargar. Y luego decir, bueno, ahora vamos a comer, vamos a beber, a disfrutar, tranquilo, ya no voy a estar más triste. O como dice Pedro, descargando en él todas nuestras preocupaciones, porque Jesús tiene cuidado de usted y de mí. Verso diecinueve, levantándose de mañana, adoraron delante del Señor. La costumbre, hizo su tiempo devocional. Salaron a su esposo y juntos, como matrimonio, adoraron delante de Dios, compartieron la palabra. Y delante del Señor. Y volvieron a su casa. Y el cana, dice que se llegó a su mujer, y Dios se acordó de Ana, ¿no? Y al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, le puso el nombre a su invito de Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor, ¿no? El Señor me oyó, porque yo se lo pedí. Después subió el varón el cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado. Pero antes de seguir, piense un ratito. Ahorita le dije el nombre de un bebito, el nombre de Samuel. Para los que no saben, Samuel llegó a ser un gran hombre de Dios. Un varón de Dios, que Dios lo usó como profeta, en su pueblo, en su nación, por muchos años, prácticamente toda su vida. Y él estuvo incluso por varios reyes como consejero en Israel. O sea, el impacto fue tremendo. Vamos a ver, estamos viendo, siguiendo el ejemplo de esta madre, pero miren ya un poquito el fruto. Usted quiere tener un gran hijo o una hija, un hijo, un campeón de Dios, un hombre o una mujer que le dé la gloria a Dios. Un hijo o una hija de Dios en estos tiempos que hace tanta falta. Que sea un impacto, que sea un modelo para seguir en su familia, en su barrio, en la iglesia, en su ciudad y por donde vaya. Entonces, ahora sí preste la máxima atención, porque nació Samuel y no nació por así. Vamos a ver por qué Dios lo pone en esa familia, porque estamos viendo las cualidades que tenía el padre y también las muchas virtudes que tenía la madre, Ana. Y vemos el verso 21, dice que subió el cana, el padre, con toda su familia por ofrecer, igualito. Como era costumbre de congregarse, subió para ofrecer voto y sus sacrificios. Pero Ana, en el verso 22, tenía prioridades, otras virtudes. Ella era una mujer con prioridades, no vivía el día a día como salga. No, ella tenía prioridades. Era primero Dios, su esposo, luego sus hijos. Y así, había un orden. Pero dice que Ana no subió y le va a decir a su esposo, le rinde cuentas, o sea, por qué no va a subir. Y le dice, o sea, era una esposa sometida a su esposo. No, como hoy día que muchas esposas no se someten al esposo y hacen lo que quiera. Pero vemos que Ana, una gran mujer o una gran madre, la madre de Samuel, este, dice que no subió y le dice a su marido, mira, no voy a subir a no, al templo, a hacer mis sacrificios, hasta que, hasta que el niño sea destetado. Porque es muy bebito. Y es mi responsabilidad. Muy importante. Responsabilidad. Esa palabrita. Responder con habilidad. ¿Quién es una madre, un padre responsable? Cuando responde con habilidad. La diferencia entre un niño y un adulto es cuando uno acepta responsabilidad. Y rinde cuentas. Por esta responsabilidad. Vemos acá que Ana era una mujer, una madre responsable. Y ella dijo, mi chiquito Tobío y bebito necesita ser destetado. Así que mejor me quedo con el bebito en este corto tiempo. Pero yo, una vez que lo destete, yo lo llevaré al templo y lo voy a presentar delante de Yahweh, de Jehová. Y no solo lo presentaré, sino lo voy a dejar allí para siempre. Su esposo, como siempre, empático con ella y de mutuo acuerdo, le responde, haz lo que bien te parezca. Ana, confiaba en ella, sabía quién era su esposa. Y le dice, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y así es, Dios iba a cumplir su palabra. Ustedes ven en la historia que Samuel llega a ser un gran varón de Dios. Jesús, verso 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo a Ana y lo trajo a la casa de Jehová. En Silo. Y el niño era pequeño. Ella se presenta al sacerdote Lee y le dice, señor mío, vive tu alma. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. ¿Por qué? Y yo oraba mucho por este niño, porque yo era estéril. Pero Jehová me dio lo que le pedí. Pedid y se os dará. Mamá, mujer, tú que me estás escuchando, hermano, hermana. Pedid y se os dará. A veces no tenemos porque no pedimos o pedimos mal. Pero esta mujer estaba pidiendo un bebito que no lo tenía y era para el mismo Dios. O sea, no era un niño para ella. Se nos decía, dámelo. Y este niño, yo, tú me das un hijo y yo te voy a presentar un hijo de Dios. Lo voy a preparar. Lo voy a disipular. Le voy a dar la leche. Los primeros pasos. Voy a cumplir con mi responsabilidad con él, mientras que este hijo mío esté bajo mi tutela, bajo mi potestad. Qué lindo, qué maravilloso. Y le dice, yo soy esa mujer que estuve y Dios me dio lo que le pedí. Yo pues ahora, yo lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva, todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Aleluya, se parece mucho a mi mamá. O mejor dicho, mi mamá se parece a Ana. Porque ella siempre quería que sus hijos, especialmente conmigo, que le dediquemos nuestra vida al Señor por completo. A su servicio, no totalmente dedicados para el Señor. Y lo logró. Aleluya, gloria a Dios. Cuanto al destete. Como pudimos aplicar, yo soy pastor por más ya de 33, 34 años. Hay muchos cristianos y cristianos hoy día que son eternamente niños, niñas, son bebitos. Ya tienen en iglesia 10, 5, 8, 10, 15, hasta 20 años, etc. Pero todavía no han sido destetados. Sí, la verdad, todavía no han sido, o sea, todavía necesitan el pezón, la teta, la mamadera. Hay que seguir enseñándoles el ayu toda la vida. Y si usted les dice algo, ellos dicen, no, me voy a otra iglesia. Están de iglesia en iglesia para que los pastores le den la teta. Pero esos pastores no saben que ellos ya tienen 10, 15, 20, 30 años de cristianos. Y estos pastores piensan que son bebitos, son recién convertidos. Pero ya son viejos. Sino que no quieren dejar la cuna. No quieren dejar la cuna. Y no quieren el destete. Pero un buen pastor o una buena esposa de un pastor o una mujer líder, un hombre, un anciano, un diácono. No, un líder de una congregación, de una iglesia. Él sabe que a los hermanitos, hermanas, hay un tiempo, ¿no? De que hay que cuidarlos, especialmente a los nuevos, protegerlos, darles la lechecita. Pero también hay que destetarlos. Hay que quitarles la mamadera porque ellos tienen que crecer. Tienen que desarrollar su carácter, sus responsabilidades. Tienen que aprender a servir dentro de la iglesia, pero bajo una responsabilidad, rindiendo cuentas. O sea, no solamente es recibir temas teóricos, bíblicos, sino que ellos rindan cuentas de su vida. O sea, lo guarden, lo apliquen a sus vidas. Eso es el destete, para que ellos crezcan y maduren en la fe y le puedan servir a Dios. Y eso es lo que aprendemos de Ana. Entonces, para ella era de mucha responsabilidad el poder quedarse y prioritario con su bebito hasta el destete. Por eso es muy importante para nosotros, los pastores, los padres, las mamás, que tu niño, tu hijo en tu casa aprenda a madurar, a crecer. Y no porque ya tiene años o tiene enamorada o tiene marido, etcétera, pero vemos hoy en día muchos cristianos irresponsables. Ellos piensan que son hombres o mujeres, no porque ya tienen hijos o ya tienen mujer, especialmente a los jóvenes. Piensan que porque ya tienen novio o novia, ya son mujeres o hombres, pero no es así. Recuerden que la madurez no viene con los años, sino cuando usted acepta responsabilidad y rinde cuentas a alguien. Solo repito, la madurez no viene con los años o cuánto usted sabe de la Biblia, sino es cuando usted acepta ser responsable y rinde cuentas a alguien, ¿no? De la iglesia, sea pastores, líderes, esposo, esposa, padres, etcétera. Lo mismo en el trabajo. Qué maravillosas enseñanzas estamos sacando acá de este modelo bíblico de Ana. Y dice que allí se lo dedicó, Ana lo entregó al niñito destetado, a Samuel en este caso, y adoró a Jehová. Ella no se fue triste diciendo, oh, mi hijito, no. Se fue feliz porque cumplió lo que prometió y ahora está viendo a su hijo sirviendo a Jehová, sirviendo a Yahweh en la obra de Dios como sacerdote. En el capítulo 2 vemos un cántico que se lo dejamos como tarea, una alabanza, adoración de Dios, el gozo, la plenitud de una madre que ve que su hijo, que Dios le dio, ahora ella se lo devuelve como un hijo de Dios. Y un hijo que ya sirve desde, desde muy pequeño, está sirviendo a Dios. Y ella le canta, vamos a leer solo algunos versículos. Mi corazón se alegra, se regocija en Jehová. Verso dice, por cuanto me alegré en tu salvación. Un poquito de agüita, la garganta se me cierra. Verso 2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como Yahweh, el Dios nuestro. No multipliques palabras de grandeza y altanería, orgullo. Dice, cesen las palabras arrogantes de tu boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, es Yahweh, y a él le toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se vendieron, se alquilaron por pan. Miren, miren lo que hace Dios. Y los hambrientos dejaron de tener hambre, hasta la estéril ha dado a luz a siete, y la que tenía muchos hijos, ahora languidece. Y el cana se volvió a su casa, y el niño, lean esto, verso 11. El niño Samuel, ya ministraba, servía a Jehová delante del sacerdote Eli. Gloria a Dios. A partir del verso 12, usted va a ver un mal ejemplo de familia dentro de la iglesia. Tanto el líder principal, el sacerdote Eli, como sus hijos, dice la Biblia, que eran impíos, eran pecadores. Y que estaban sirviendo a Dios, pero no conocían a Dios. Es como hoy día, hay muchos pastores, muchos cristianos que están en la iglesia, se les ha dado cargo, sirven, pero ni siquiera conocen a Yahweh. Y dice que el pecado de estos jóvenes era grande, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Porque los hombres, o sea, la iglesia, menospreciaban las ofrendas. Pero lea el verso 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor, y estaba vestido de un éfot, de sacerdote, de lino fino. Verso 19. Ana nunca dejó de ser responsable para con sus hijos. A pesar que su hijo Samuel ya no vivía con ella, ella siempre estaba chequeándolo. Y dice que cada vez subía al templo, cada año, y le traía una túnica de sacerdote, tejida por ella misma, y se la traía cada año. Entonces, era una madre que nunca dejó de ser responsable para con sus hijos. Y el sacerdote Lee dice que la bendijo, y lo bendijo a Alcana, diciéndole, mira, tu mujer pidió a Dios un hijo, ahora que Dios también le dé hijos a ella. Y así fue. Verso 21 dice que visitó Jehová a Ana, y ella concibió tres hijos varones y dos mujeres. ¿Qué le parece? Usted le da un hijo para el servicio de Dios, y él le va a dar más. O sea, miren, ¿cómo trabaja Dios? Usted le ofrece a Dios un hijo. O sea, trate de darle a Dios lo que más ama, sus hijos, que le sirvan a Dios. Y Dios va a hacer que los demás también le traigan alegría a usted. Una preguntita. ¿Hay un hijo, una hija de usted que ya está consagrado para la obra de Dios? ¿Están sirviéndole a Dios? Piénselo. Como reflexión se lo dejo. Y dice que el joven Samuel crecía, maduraba, ¿ves? Delante de Jehová. Sus hijos, sus hijas, están creciendo en madurez a la estatura de Cristo. ¿Cuántos años están sus hijos en la iglesia? ¿Se congregan solamente por años? ¿Van ahí para perder el tiempo o están madurando, creciendo en la obra? Usted responda. Y dice 26 que el joven Samuel iba creciendo. Samuel iba creciendo porque tenía ese tipo de padres, especialmente esa madre. El joven Samuel crecía y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Ese es un hijo que no avergüenza, sino que da mucho gozo y alegría, mucho placer tener ese tipo de hijo. Pero cuesta. Hay mucho trabajo detrás de parte de la madre y de los padres. Es para que sea acepto. Delante de Jehová y también delante de los hombres. Y luego vemos el ejemplo. Ya usted tarea para adelante. Vemos que Elí y su familia son reprendidos por Dios. Mal ejemplo. A pesar que están en el templo, eran pecadores. Y Dios le llama la atención porque sus hijos estaban en pecado y no se arrepentían. Y eran un mal ejemplo para toda la iglesia. Y Dios lo está disciplinando y corrigiendo, incluso advirtiéndole que lo va a castigar. Y es así que viene un varón de Dios y le dice que él como padre había honrado. O sea, mucho más a sus hijos que a Dios. Escuche, papá, mamá, que me está escuchando. A veces usted confunde. Usted cree que sus hijos son Dios. No quiere decirles nada. No les quiere llamar la atención. No los corrige. Porque los ama mucho. Pero ese amor no es sano. Es un amor enfermo. Porque Dios le dice, mira, tú has honrado a tus hijos más que a mí. Incluso te has engordado con tu trabajo, con las ofrendas de la iglesia, ¿no? Le dice, ¿no? Como muchos pastores. Y le dice, mira, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Es lo que dije. Más ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal cosa haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos por poco. Pregunta, ¿tu familia y tus hijos están honrándole a Dios? Por lo menos, ¿tus hijos son fieles congregándose o ponen excusas? ¿Le están honrando a Dios primero? ¿Tienen mentores, sujetos, sirven en su iglesia a pesar de los años o no le están honrando a Dios? Tenga cuidado. Tenga cuidado, le digo con todo, mi amor, porque le puede pasar lo que le pasó a la familia de Lee. Mejor lo lee usted y va a ver que son malas noticias. Ok, hasta aquí entonces. Vale la reflexión. Damos gracias a Dios por Ana, una mujer virtuosa, maravillosa, extraordinaria. Y que tenemos que imitar, especialmente las esposas. Pero si usted dice, uy, me ha caído fuerte, no importa, no se condene, no se siente mal. Pida perdón a Dios, corrija, póngase a estudiar la vida de esta gran mujer, gran madre. Si usted adopte, imite esas, aprenda esas virtudes que tenía Ana, igual si usted es esposo, trate de ser empático, de comprender, de apoyar a su esposa. Y va a ver en un futuro que si usted honra a Dios con su familia, con su matrimonio, con sus hijos, usted va a ser honrado por Dios. Su matrimonio, sus hijos le van a estar sirviendo a Dios. Gracias, papá, en el nombre de Jesús, por esta reflexión, Señor. Y que no solo seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Chau, bendiciones.